No me he sacado la mancefana de la cabeza ni el corazón. Mejor nos tomamos una siestecita, ¿no? Y no, bache. Y ahora, ¿cómo se lo digo? ¿Aló? ¿Ya le contaste? Estoy en eso. Hablamos más tardecito. ¿Un plencito? Algo así. Peter. Si te llamé fue porque me siento muy sola. Tú no tienes idea lo bien que le está haciendo su trabajo a Grace. Yo no quiero que por tu culpa deje de venir a esta casa. ¿Qué va a dejar de venir? ¿Qué va a dejar de venir, vieja? Si está sintiendo algo por mí. Por favor. Ay, hijo, viendo tantas otras chicas en Lima. Ya te dije, ya. Me importa un copino si tiene o no tiene novio. Yo donde pongo el ojo pongo la bala. Y la Pili sí o sí va a ser mi flaca, pero vieja. A ver si es mi señorita enamorada, ¿ya? El muñeco de cera ya los convenció a todos con sus aires de hombre de mundo, con el parlo italiano, con el arte. Un momento, un momento, un momento, un momento, Nicolás. ¿Acabas de llamar a Camilo muñeco de cera? ¿Has estado hablando con Joel? Debe ser Marco. ¿Van a salir? Sí. Marco. Hola. Hola, mi amor. Lo que hubo entre nosotros no es parte de un plan. Peter, tú eres un hombre... Bueno, bondadoso, noble. Peter, yo he venido a pedirte que me perdones. ¿Será posible? No es a mí a quien tienes que pedirle perdón. Es a cada una de las personas a las que hiciste daño. Fui un monstruo. El odio me cegó, pero estoy arrepentida. Puede que no lo parezca, pero es así. Yo... Yo creí que haciendo justicia con mis propias manos me iba a dar algo de paz. Pero fue al contrario. La culpa me consume. Me siento tan infeliz, Peter. Necesito el consuelo de un alma caritativa. Te equivocas. Si crees que esa alma caritativa soy yo. Pusiste en peligro la vida de muchas personas queridas. ¡Mi vida! ¿O ya te olvidaste que trataste de matarme? Por eso me odio más. ¿Quién siembra, oh Dios, cosecha tempestades, mereces lo que sientes y más? No sé cómo estoy aquí mirándote a los ojos. Fue un error llamarme. Fue un error venir. El que hayas venido, quiere decir que aún significó algo para ti, ¿verdad? ¡Desprecio! Eso es lo que significa para mí. Si estoy aquí, es para obligarte a decir qué nueva maldad estás tramando contra nosotros. Ninguna vida, te lo juro. No te creo, Carmen. Solo nos salvamos en el Moro Solar porque tenía muy mala puntería. ¿Cuántas veces tengo que decirte que estoy arrepentida, Peter? No te creo, Carmen. Tus lágrimas no me convencen. Y me voy porque ya no teníamos nada más que hablar. Peter, si hubieras sido una buena mujer, aún seguiríamos juntos, ¿verdad? Adiós, Carmen. Bueno, sí. Hijo, él tiene toda la razón cuando se refiere a ese tipo como un atorrante, como un mentiroso. ¡Ah, qué hermoso! ¡Qué hermoso! Lo que me faltaba. Que mi hermano y mi ex marido hagan un complot en contra de mi novio. Nicolás, me extraña que prestes oidosos a las habladurías de Joel González. Ok, ya, ok. Veo que con ustedes dos no se puede. En lo que a mí respecta, la guerra entre Camilo de la Borda y Nicolás de las Casas está declarada. Permiso. No puedo creerlo, Nona. No te preocupes. Yo me encargaré de hacer amistad a esos dos. ¿Está bien? Está bastante bien. Siempre consigo lo que me propongo. Me conseguiste a mí. Voy a caminar, Marco. Conociéndote no me cabe duda que lo vas a hacer. Los ejercicios que hago con Pilar me ayudan un montón. ¿Y si lo intento? ¿Ahora? Sí. Sé que puedo. No, Grace. Pilar me da mucha confianza. Al menos pararme de esta silla. Grace, yo sé, pero no es cuestión de confianza. Yo sé que lo puedo hacer. Grace, en serio. Mira, por favor, hay que tratar de no hacer... Grace, en serio. No. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué pasó? ¿Te golpeaste? ¿Qué pasó? No voy a poder caminar. No, no, no. Nunca voy a poder caminar. Grace, Grace, Grace. No digas eso. No digas eso. Todo está bien. ¿Sí? 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 Hay algo muy importante que contarle, pero no se lo puede contar a la señora Francesca. En otro momento, Montserrat. En otro momento. ¿Y a esto qué le pasó? Ay. ¿A qué hora va a llegar el amor de mi vida? Ahí está. Listo. ¡Un caquetá y regreso! Ya, Ana, nomás, compadre, Ana, nomás. Bueno, los príncipes azules también tienen sus necesidades. Uy, por la cara que tiene, seguro viene a felicitarme. Que Tito ya le contó y como es son mío, ¡qué ternura! ¿Vamos a cerrar? Ay, Pepe. Gracias, de verdad. Gracias. Estoy segura que muy pronto vas a encontrar a la chica de tus sueños. ¿De qué chica me hablas? La chica que te va a amar con locura. Y te apuesto a lo que quieras, que está más cerca de lo que te imaginas. ¿Tú crees? Sí, claro. Si no, míranos a Tito y a mí. Vivimos uno frente al otro hace tanto tiempo. Y ahora ya somos enamorados. ¿Enamorados? La Montsefuana. ¡Qué belleza! La Montsefuana, qué rico. La Montsefuana. Pero, ¿qué he hecho, don mío? ¿Qué he hecho? Debí llamar a la policía y meter la presa a ese criminal. Pero sonaba tan sincera. Y si de verdad es arrepentida. Yo no soy quien para juzgar a nadie. Y esas lágrimas. Ella me pedía perdón y yo no se lo di. Que madame no se entere. Jamás me lo perdonaría. Tenía tanto miedo que Tito no me acepte porque ustedes son tan amigos, ¿no? Y de verdad al principio no sabía quién me gustaba, si me gustaba él, me gustaba tú, ¿no? Pero al final decidí por Tito y Tito me dijo que sí. Y tú eres tan buen amigo que... ¿Pasa algo? No, no pasa nada, no pasa nada. Ay, Dios. Ay, no, no, no. No me digas que Tito no te había contado nada. No, no. ¿Mi compadre? Sí. No, no, no. Él me cuenta todo. Él me cuenta todo y estoy muy feliz por ustedes. De verdad les deseo lo mejor. Ah, Pepe. Solo quiero que quede claro que si escogí a Tito es por una cuestión de afinidad. Porque los dos me parecen igual de churros y Dios no quiera, ¿no? No, no, no. Que Dios no quiera. Pero, este, si algún día le pasa algo a Tito y yo soy viuda, ¿no? Y tú estás soltero y... ¿Entiendes a dónde voy, no? ¿Sí? Claro que sí, Monserrat. Y gracias por la consideración. Ay, de nada. Estoy bien, Marco. Pérez, no voy a estar tranquilo hasta que te veo un doctor. Vamos. Vamos. Casi no la cuento, ¿ah? Hermano, felizmente no había tráfico porque si no el Petito pagaba pato, ¿ah? Este, escúchame. ¿No tienes nada más que decirme? Gracias, hermano. No, mejor no te doy la mano porque ahora que recuerdo no me dé la va. Este, bueno, yo sí tengo algo que decirte, compadre. ¡Felicidades por lo de la Monsefuana, pues, compadre! ¿Cuándo me lo pensabas decir? Pepe, yo... Me alegro que haya sido tú el elegido, compadre, ¿ah? Monserrat es una chica linda pero muy chivola para mi gusto. Tú sabes que a mí me gustan más maduritas como la Isabela. ¿Hablas en serio? La alegría de un hermano es mi alegría. Hermano. Gracias. ¿Y cómo te enteraste, ah? Este, Monserrat me lo acaba de contar. Está feliz la chiquilla, me imagino que tú también. Compadre, hace tanto tiempo que no sabía lo que era estar verdaderamente enamorado. Si, hasta te brillan los ojos, hermano. ¿Todo bien, entonces? ¿Unas aguas? ¡Innovas, che! Ahorita la saco. Dale, 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 mano. Richard Jr., quiero que sepas que de ahora en adelante yo seré padre y madre para ti, hijo. No me vayas. Richard, mírame a los ojos. Sé que esto es bastante duro. Sé que no quieres afrontar esta situación, hijo. Y que te debes estar haciendo mil y un preguntas. ¿De qué trabajaré? No lo sé. Pero algo pasará. Algo haré. Hijo, yo conseguiré trabajo por ti. Y no dejaré que en este crudo invierno tú pases frío, Richard Jr. ¿Me escuchaste? ¿No crees que estás exagerando? No, Charo. Richard Jr. tiene que saber la verdad de la milanesa. Él se va a sentir orgulloso de su mamá. ¿Cierto, hijo? Pero para eso está tu familia, Teresita. Nosotros se vamos a apoyar y acompañar en lo que necesites. ¡No quiero hacer una carga para la familia! ¿Qué vas a hacer mañana? Nada, ¿por qué? Necesito que te quedes con el bebé. Yo saldré a buscar trabajo. Anda tranquila, que Grecia y yo lo cuidaremos encantadas. ¿Sí? ¡Familia! 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 ¿Pero qué les pasa? ¡Por el amor del señor Dios! Mi compadre tiene algo importante que decirles. Gracias, Pepe. Así es, familia. Quería informarles que Monserrat y yo estamos en una relación. Ay, Tito. Me alegro mucho por ti. Monserrat es una excelente muchacha. Gracias, Charito. Así es. Es un ángel. Demasiada buena mujer para ti. Porque los hombres al principio te pintan pajaritos. Te hacen creer que el mundo es un mundo ideal. Un mundo lleno de fantasía e ilusión. Y al final te hacen sufrir. Y ya no te dije, Juan. Ay, 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 nada más. Qué guardaíra te lo tenías. Gracias, Joel. Pero, Pepito, ¿no era que a ti también te gustaba la Monserrat? Ah, caramba. Tito te atrasó. No, no, no. Eso nunca, don Alejo. Monserrat es una chica linda, pero no es mi tipo. En cambio, está perfecta para mi compadre. Y yo estoy feliz por él. Gracias, hermano. ¿Aló? Señora Charo, habla Marco. Ah, dime, Marco, ¿qué pasó? Como van las cosas, nunca te vas a amistar con mi hermano. Bueno, lo siento, pero tú y tu hermano son muy distintos, Emilia. No, tú tienes un concepto equivocado. Él no es así. No, no, no. Digas lo que digas, no vas a hacer que cambie de opinión. Para mí él es un trepador, es arribista, es un traidor. Ay, Nicolás, me duele horrible que hables así de él. Yo tengo esperanzas que en algún momento se amiste. No, no, no. Bueno, espero que nada malo le haya pasado a mi Grace. ¿Le ha pasado algo a Grace? Nicolás, no lo tengo muy claro, pero salió con Marco. Estamos yendo a la clínica a verla. Yo los llevo entonces. No, no, no te preocupes. Por favor, insisto. Vieja, vieja, vamos a jugar Nicolás, va a ser más rápido. Bueno, está bien, gracias. ¿Me acompañas? No, no, no. ¿En serio? Sube, Nicolás, sube, compadre. Sal, joven, sal. Vámonos para allá. ¡Muévete! Odio, horrorosa. Marcos, ¿cómo está mi Grace? Señora, tranquila Solo fue una caída ¿Cómo que es la caída? ¿Tú qué haces acá? ¿Cómo que qué hago acá? Me preocupo por la madre de mi hija ¿Seguro? ¿Solo eso? Bueno, ¿cómo fue que se cañó? Bueno, intentó pararse Yo no quise que se parara Pero usted sabe cómo se ha ido Grace necesita un hombre a su lado No un pobre y triste Mucho cuidado con lo que vas a decir ¿Estás amenazando? Ya basta Ya, ya, ya Está bien que sean rivales Pero no hay momento para pelear ¿Puede una charla? ¿Tú? Sí, pase por aquí ¿Cómo está? Ella está bien Venga conmigo Pobre de ti que le pase algo a Grace Ya, ya No sigas, ripones Hija Ay, mi amor No voy a poder volver a caminar No, no, no No se te ocurra volver a decir eso Prométeme, prométeme que vas a tener paciencia, mi amor Y no vas a volver a hacer una tontería como esta Por favor ¿Sabes qué? Mejor te vaya Sí, mejor que se vaya de una vez Lo decía por ti, Ricola ¿Qué cosa? Ricola se entiende CJ es el novio de la Grace Tú ya embarazaste a tu rubia ¿Qué quieres, mam? Uy, que no me digas que ya ¿Qué, te enteraste que no es tu hijo? Qué fea vaina Qué condenada Cállate, cállate, ¿sí? Escúchame Emilia perdió al bebé ¿Lo perdió? ¿Cómo lo voy a perder si te hubiera nacido? Ah, perdón, soy una bestia Ya entendía Estuvimos en esta misma clínica Ah, qué falta Por favor Te voy a pedir que seas confidencial con esto Sí, ya me voy Ya, no, no, no te preocupes Ya me voy con Dios Por fin, se dio cuenta que estaba sobrando Uy, cejita, si supieras ¿Verdad que eres consejero? ¿No queda consejas? Qué bueno Bien, bien, bien No saben la desgracia que le pasó a Nicolás Nicolás sigue pensando en Grace ¿Por qué no se quedó muerta? Mi amor ¿Cómo está Grace? Ella está Está bien ¿Tú cómo estás? Mejor Abraza Necesitamos salir para distraernos Sí, lo necesito Te prometo que esta noche va a ser inolvidable ¿Sí? La vamos a pasar bien ¿Qué es lo que está pasando? Parece una procesión Vámonos Emilia Nicolás Quisiera hablar en nombre de toda mi familia Y decirles que Lamentamos muchísimo Lo que están pasando Estamos seguros que ese angelito Va a encontrar la manera de volver a la tierra Para que ustedes sean sus papitos Tres hurras por el angelito de Nicolás Gibrin ¡Rá! ¡Gibril! ¡Rá! ¡Gipipipilín! ¡Rá! Ya no quiero salir, amor Vamos Muchas gracias a todos por su apoyo Y gracias a ti, Joel De nada, Nicolás Siempre estarás en mi corazón ¿Ok? Dobrela Dejame sin palabras Yo no sé si les gustó mucho, ¿ah? Le gustó Le gustó ¿Qué le han hecho a la señorita Emilia? Está llorando Estamos haciendo una vigilia por su pérdida Ay, qué bonito Sí, sí Y eso que no hubo tiempo para cantar mi canción, ¿ah? Felizmente Eh, bueno, yo Me voy a dormir Buenas noches Montserrat ¿No te olvidas de algo? ¿No te olvidas de algo? Hasta mañana Hasta mañana Ay, cosa Qué bonito Ya Muy bien, querido Creo que tenemos que hacer algo Para que nunca olvidemos a ese angelito Otra vez Pero ni creas que le voy a contestar Pero qué quiere ahora Si ya hablamos todo lo que teníamos que hablar Aló Solo necesito escuchar de tus labios que me perdonan, Peter Jamás Soy una alma atormentada que necesita tu perdón, Peter No me lo niegues Señora Francesca Yo sé que me ha dicho que toquen la puerta antes de entrar Pero el señor Peter está muy extraño Y eso es lo que le tenía que decir Será mejor que lo apague No quiero que esa mujer me vuelva a llamar ¿De qué mujer hablas, Peter? Eh, de nadie Madame Solo hablaba con una antigua amiga Montserrat me dijo que estabas muy nervioso Y yo también lo estoy notando Madame, deje que Que resuelva este asunto por mí mismo Me asusta, Peter A usted no le puedo ocultar nada Madame Si estoy así es por culpa de... Carmen ¿Carmen? Sí Quiere que la perdone Que está arrepentida Que lo que hizo fue una locura ¿Has hablado con ella? ¿Qué te ha dicho? Sí Que está arrepentida Esa mujer es el mismísimo demonio, Peter Debiste llamar a la policía Entregarla de una buena vez Ah, sí Debí haber hecho eso Todavía estamos a tiempo Llámala, dile que quieres verla Para darle tu perdón Cítela en el parque en una hora Yo me encargo del resto ¿Cómo usted ordena, Madame? Nos volvemos a encontrar A Peter podrás engañarlo con tu falso arrepentimiento Pero a mí no Mi vida es un infierno, Francesca Aunque no creo que tenga que explicarte lo que se siente Tú sabes muy bien lo que es llevar una culpa a cuesta No sé de qué me hablas, delincuente ¿A qué has venido? ¡Esa es la mujer que está buscando! No creas que con esto te libras de mí Yo creo que sí Hasta pronto, Francesca Camine Camine Así la policía la atrapa Y terminamos con esa amenaza de una buena vez No, esa amenaza no va a terminar para usted ¿Por qué dices eso, Peter? Atraparla sería muy sencillo Pero si dice lo que ella sabe Ella no sabe nada Solo tiene una sospecha Esa mujer secuestró a Grace González Empujó a una muchacha de un segundo piso Me robó muchísimo dinero Intentó matarnos Su palabra no vale nada contra la mía Pero esa arma Pertenece al señor Penn Davis El arma con la que usted mató a su hija Una pericia balística Demostraría que esa bala Proviene de esa arma ¿Entonces me tienen sus manos? Claro que sí A menos que Recuperemos esa arma Sé lo que vas a hacer, Peter Lo sé muy bien La vas a traer hacia mí Y yo estaré Esperándola ¡Vaya susto que nos diste ayer, Gracicita! Y el Ricola casi se le tira encima a tu nuevo Gil Joel Yo hubiera hecho lo mismo Este muchacho no sabe cuidarte Marco no tiene la culpa de nada Ah, sí, pero tu ex no piensa lo mismo Pobre Nicolás, estaba muy contrariado ¿Quién no? Después de lo que le pasó a su calato nonato Bueno, con el alejito ya conseguimos los materiales Qué bueno, don Gilberto Le va a gustar mucho Qué linda Yo también te quiero Mi amor Ay, qué tierno puede ser Tito Me mandó un gatito Y una chernita Chiquita, ¿se puede saber qué estás haciendo? Que hace horas que te estoy llamando Sí, estaba Un ratito De ociosa seguro con el teléfono, ¿verdad? No, no estoy de ociosa Porque mi enamorada me acaba de mandar un gatito Porque ya tengo enamorado Y usted no se imagina quién es No, no me imagino Y tampoco me interesa Tus labores, chiquita Usted me tiene celos porque le estoy robando el amor de su madre, ¿verdad? Chiquita Chiquita No me puedes dejar así, insolante Este tedio me está matando Como una persona con mi intelecto Pudo terminar metida en esta casa como un yerno Mi acercamiento a los negocios familiares Se truncó abruptamente Y la verdad es que soportar a Isabela Se me hace cada día más difícil Sergitz ¿A qué no sabes lo que me acaba de decir la mucama? Cuéntame ¿Qué te acaba de decir la pequeña fémina del servicio doméstico, mi amor? Bueno Me dice que yo estoy que me muero de celos Porque ella me está quitando el amor de my mother Puedo hacer dos cosas ¿Tranquilizar a Isabela o...? Bueno Te diré que hace algún tiempo te quería comentar sobre eso He notado algo extraño ahí ¿O sea que tú crees que me está quitando el amor de my mother? Están muy juntas Muy... Muy cercanas ¡Oh, my! Atormentar a mi querida esposa Ya no es tan divertido como antes Tengo que encontrar algún interés Para no salir corriendo de esta casa Y la bebe Se le va a enfriar su cafecito ¡Tere! ¡No tengo hambre! Tenemos que hacer algo para animarla A lo mejor a Montserrat se le ocurre algo Le voy a escribir Ella es muy ingeniosa Es tan linda Oye, es bien buena Bueno, familia No les había comentado Pero... Teresa está pensando en salir a buscar trabajo Dice que quiere dejar de ser una carga para nosotros ¡Ay, pobre mi tía! No, no, no No es Calapirinaca La Tere no puede trabajar Tiene que cuidar de su hijo Bueno, Pepe Pero hay muchas mujeres que tienen hijos y trabajan No en esta familia, Charito Ni a mi hermana ni a su hijo Le va a faltar techo y comida Así es Bueno, pero igual va a necesitar para ropita Para pañales ¿Y si hacemos una pollada? No, sobrina Algo mejor Podemos hacer una ¡Tere, Tom! Ay, es muy riesgoso Pero tengo... ¿Qué es tan riesgoso? ¿Qué haces acá? Te estoy preguntando que qué es riesgoso Cosas mías ¿Qué? ¿No me lo vas a contar? Ay, hija, es una tontería Pero seguro que sí se lo contarías a Montserrat Porque como ahora son tan cercanas De ninguna manera ¿De dónde sacas eso? ¿Y como ahora quieres más a Montserrat que a mí? Dile a tu espósito que sirva para algo Necesitas terapia Lo que yo quiero es un abrazo, madre Tú sabes que soy tan... Tan insegurita Está bien Un abrazo Y después terapia Venga, acá ¿Cómo no va a odiarme esa mujer? ¿Cómo no va a odiarme esa mujer? Gracias Gracias por llamarme, Peter En serio Necesito tu perdón para seguir viviendo Si te escucho Si, claro Lo conozco Está bien Allí estaré Gracias, Peter Gracias, Peter Gracias por llamarme Gracias por todo Ya está Y que Dios nos ayude ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! ¿Sí? Lucho Lucho, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Qué bueno, me alegro Oye, vení a hablarte de lo de la firma Porque ya hablamos de eso Sí, ya hablamos Pero no han entendido nuestra situación Nosotros no contamos con el dinero ¿Tú quieres mi firma? Mi firma cuesta Al lado del señor Miguel Ignacio de las Casas Se ha aprendido muchas cosas Y de todas sus máximas La más importante es Nada es gratis en esta vida Lucho, Lucho No nos vamos a... Coqui y negocios son negocios Sí El Luchito buena gente Que se juega un anillo de compromiso a los dados Ya no existe Ahora tienes frente a Lucho González El discípulo del señor Miguel Ignacio de las Casas Aprendiz de empresario ¿Algo más? Muy bien, Lucho Muy bien Así se dice Tampoco se la vas a dejar fácil a este delincuente y a la fingidaza Por supuesto que no Ya están listas las cachangas Ajá Ah, mayordomo entrobetido Ahí estabas Prepárame algo de comer No Esa es forma de contestar a los patrones ¿Patrón? ¿Por dónde? Más allá arrimao Bueno, bendito Francesquita no debió permitir que te quedaras Después de darle ese beso frente a todos nosotros Es que Madan es una gran mujer Me permitió quedarme Y a usted también le permitió quedarse A pesar de los mil cuernos que le puso Es que ella sabe que estamos viejos y solos Que necesitamos una familia para seguir vivos Permiso El mayordomo y yo tenemos tantas cosas parecidas Y eso me deprime Pedirle plata a la gente para que me ayude Ay, me da vergüencita ¿Por qué? ¿No te gusta la idea, hijita? No, muchito Siento que voy a dar lástima No, Tere ¿Quién va a dar lástima? Tere, piénsalo Es solo un empujoncito Sacamos una platita para que empieces tu propio negocio Bueno, viéndolo así Además no estamos pidiendo limosna Yo propuse hacer un bingo Ya tenemos los premios menor y nos falta el apagón Y vamos a vender polladas Yo creo que podemos hacer un concierto de talentos Ahí está Yo podría cantar con Monserrat una canción de amor Te hago fuerte, ¿no? Sí Es más, le voy a escribir ahorita para ver qué opinas No, 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 Tito Ni se te ocurra contárselo Porque a los dos minutos se enteraría a doña Francesca Y es capaz de bloquear toda nuestra buena intención Sí, como se cree la dueña de la calle Además no estamos engañando a nadie Estamos haciendo una actividad linda, solidaria Para apoyarte económicamente Y sobre todo Porque no queremos verte así triste Y en esta depresión Viendo a mi papito A mi mejor amiga A mi sobrina dorada A mi hermano con cara de vela derretida A su amigo todo bestia pero enamorado ¿Perdón? Voy a luchar Por mí Por mi hijo Por ustedes Voy a ser la Tere de siempre ¡Sí! Voy a ser una casa hogar Para todas las mujeres abandonadas en todo el país Voy a ser la Tere Tom Porque yo soy heroda madrina del amor ¡Eso! 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 ¿Hablas con Luisa? Sí, pero solo quiere plata Bueno, la quiere reina Pero él es solo eso Un pobre y triste saco largo Como dice apelamos a su calidad cristiana ¿Qué tal? ¡La mejor! ¿La mejor qué? La mejor del mundo, reinita ¡Eso sí! ¡Difrota! ¡Para! ¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? ¡Ah! ¿Qué tal, parecito? ¿Qué tal el olfato? Seguro que ya olió las cachangas desde la iglesia No, no Reina, Lucho Quería pedirles que recapaciten sobre la firma del documento Para anular el matrimonio Ya tengo todas las cuentas ¿Aló? ¡Señorita Fernanda! Tengo que contarle algo ¿Qué pasó? ¿Le pasó algo a mi nona o a Peter? ¡No, no, no! ¡Es algo bueno! ¡Para mí! Bueno, y siento que estoy en la obligación de contárselo a todos ustedes Porque son como mi familia ¿Lista? ¿Está sentada? ¡Ahí le va! ¡Ya tengo enamorado! Montserrat, ¿es en serio? ¿Para eso me llamas? No tengo tiempo para tus tonterías, estoy muy ocupada ¡Ay! Perdón, perdón Por robarle su precioso tiempo Pero déjeme decirme que ya sé ¿Por qué me trata tan mal? Es evidente que estás celosa de mí ¿Celosa de ti? ¿Por qué dices eso? ¿Qué dices, Fernandita? ¿Que Montserrat te ha dicho que la quiero a ella más que a ti? ¿Pero por qué le haces caso si ya la conoces? Sergitz no me pudo hacer terapia Pero ya me dio mi pastillita Me siento más tranquilita ¡Yay! ¿Qué hace mi hija casada con ese? No, 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 era tu mamá ¿Estás con Camilo? Mándale un beso de mi parte Nos vemos más tarde Nos vemos más tarde Ojalá nos veamos más tarde ¿Sí? Madame Conseguí lo que necesitamos Pero ya casi es hora Me parece muy peligroso Pero es lo único que nos queda por hacer Me muero de miedo, Peter Estoy temblando Mientras me tenga a su lado, nada le va a pasar Gracias, Peter, por estar siempre conmigo Y a usted, gracias por permitírmelo Y ahora, debemos prepararnos ¿Qué pendenciero calavera resultó ese, Richard? Deberían denunciarlo ¿Para qué, Montserrat? Ya su conciencia se encargará de atormentarlo Cobarde, ¿por qué soy tan cobarde? ¿Por qué soy tan cobarde? Porque no puedo afrontarlo Perdóname, Teresa Perdóname Todos, Junior Perdóname, hijito